Cumbia, cumbia Ya llegó el fin de semana Me voy pa' la parranda Y ya quiero un fernet Pa' olvidarme los problemas Con los pibes a la previa Nos tomamos fernet Hoy me voy pa' la bailata A las diez de la mañana Yo no pienso volver Tengo joda en las venas Escucho cumbia de las buenas Y le damos el fernet ¿Cómo me gusta el fernet? Con coca Me muero por un fernet Con coca ¿Cómo me pega el fernet? Con coca Soy de la vista el fernet Con coca Con las manitos ahí Yo quiero ver A todos los borrachos Que les gusta el fernet Con las manitos ahí Yo quiero ver A todos los cumbieros Que les gusta el fernet Los piazones Se pone bueno Se pone bueno Ya llegó el fin de semana Me voy pa' la parranda Y ya quiero un fernet Pa' olvidarme los problemas Con los pibes a la previa Nos tomamos fernet Hoy me voy pa' la bailata A las diez de la mañana Yo no pienso volver Tengo joda en las venas Escucho cumbia de las buenas Y le damos el fernet ¿Cómo me gusta el fernet? Con coca Me muero por un fernet Con coca ¿Cómo me pica el fernet? Con coca Soy una lista fernet Con coca Con las manitos ahí Yo quiero ver A todos los borrachos Que les gusta el fernet Con las manitos ahí Yo quiero ver A todos los cumbieros Que les gusta el fernet Con los cumbieros Que les gusta el fernet Como me gusta el fernet Con coca Me muero por un fernet Con coca ¿Cómo me pica el fernet? Con coca Soy una lista fernet Con coca